A lofokeymusic.com Jani Cornberry, I'm feeling so dirty Baby, you spaghetti Let's go, I'm ready Tirame por el Blackberry Vámonos en el ferry Be happy, don't worry What the heck's that beat too is, Berry What the heck's that beat too, Berry What the heck's that beat too, Berry What the heck's that beat too, Berry ¿Qué es lo que significa Wata Prince un spurry? Wata got the beat to spurry ¿Qué? Wata got the beat to spurry ¿El qué? Wata got the beat to spurry ¿Qué es lo que voy? Estaba nevando y me puse mi coke Baja a pelarme pa ponerme en flow Atrás del dos, suave, slow Te lo voy a decir en inglés pa' que me entienda You know, easy One is smart, a limo, row What the city's company, I'm a destroyer Policía, lo mono, we did this one, this run We did a pump, I want you to destroy ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No estoy entendiendo, no estoy comprendiendo Ya llame el favor, llame caso Dímelo mal paso, pedazo por pedazo Pa' yo ver si yo puedo entender ¿Será francés? No, en inglés ¿Quién te dijo que tú sabes hablar inglés? Dile otra vez Wata got the beat to spurry What? Wata got the beat to spurry What? Wata got the beat to spurry What? Wata got the beat to spurry ¿Qué es lo que significa Wata Prince un spurry? Wata got the beat to spurry ¿Qué? Wata got the beat to spurry ¿El qué? Wata got the beat to spurry ¿Qué es lo que voy? Es como I love you a Barry Como Skinny Barry ¿La solución para sucede personalidad? ¿Qué es lo que voy a cambiar? Gracias.